Senderos de Liporá Los senderos de Liporá son una nueva propuesta que suma actividades para quienes visitan el balneario. El senderismo o trekking, explicado de forma bien resumida, es simplemente caminar en la naturaleza. Con la llegada del virus COVID y el aislamiento social que trajo, estas actividades han tenido un auge importante en Uruguay, ya que la gente busca salir y en el senderismo han encontrado una actividad segura. Es por eso que la Dirección de Turismo de Tacuarembó ha puesto foco en crear más espacios de senderismo de acceso gratuito para el disfrute de toda la comunidad. Y el primer lugar elegido es el balneario Liporá, lugar visitado por tacuarembóenses y personas de todo el país. En total, se han creado unos ocho senderos, con dificultad fácil e intermedia y cuyas extensiones van desde 300 metros a los 10 kilómetros. Todos se encuentran señalizados para que sea posible realizarlos de manera segura. Siempre como recomendación se sugiere no realizarlos de manera solitaria. El sendero más corto es el que da acceso a la Cueva del Oso y Capilla de los 33. Después, en el Bosque de los Elechos, tenemos opciones de caminar uno o dos kilómetros. Desde el Bosque de los Elechos se puede conectar hacia el lago del Parque Oribe, todo caminando entre bosques. Sombra en verano, con un total de 4 kilómetros. Alrededor del lago Oribe se han construido puentes peatonales para que sea posible caminar alrededor sus 7 kilómetros, mientras es posible avistar gran diversidad de aves. También cerca del balneario podremos sorprendernos con el Bambusal, un lugar mágico y de fácil acceso. Son lugares hermosos que tenemos la suerte de tenerlos bien cerca para recorrer y cuidar. No dejando basura, no encendiendo ningún tipo de fuego al interior y protegiendo la gran diversidad de plantas y animales, mamíferos, reptiles, insectos y aves. Con este proyecto se intenta crear un espacio de conservación de los ecosistemas, que al mismo tiempo sea atractivo para que los visitantes se acerquen a conocerlo, se involucren y ayuden a los procesos de conservación y generación de la conciencia ambiental. El objetivo de los senderos es permitir el acceso de manera ordenada a espacios naturales que posibiliten realizar actividades saludables, en contacto con la naturaleza. Se han identificado una amplia gama de beneficios relacionados a la salud, como la reducción de la atención, el desafío, la introspección, el logro, la interacción social, el aprendizaje. Los senderos están hechos para familias, jóvenes y niños del departamento de Tacuarembó que van a visitar el balneario por el día. También a personas de otros departamentos que gusten de las actividades al aire libre y vean el Iporá una buena alternativa. Senderos del Iporá, una actividad natural. ¡Gracias por ver el video! Gracias.